Bueno, antes de que me preguntaran algunas cositas, quiero primero agradecer al gobierno de San Luis, a la gente que me trajo, a la Liga, y estoy trabajando actualmente en un plan que se llama Apertura Interior. El plan tiene 42 centros de alto rendimiento en el interior y me gustaría en algún momento que San Luis esté en este plan. Es un plan que está haciendo AFA, desde el norte al sur tenemos en Tierra del Fuego, tenemos en Salta, tenemos en Jujuy, tenemos en Santa Fe, viajo para Misiones, mañana voy a San Juan, Mendoza, me está faltando San Luis. Y bueno, para mí es una satisfacción recorrer el interior. Este plan a mí me llevó, porque lo primero que van a decir es que esto es un plan político. Yo lo empecé en el 2007, y no había elecciones en el 2007. Elecciones ahí en el 2011, en la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Es un plan que yo me había ido por tres meses y Julio, en un momento determinado, me dice, me parece que es aquel que escribe, y el que escribía era yo, el que ideaba planes y armaba cosas. Ya Peckerman, yo ya me había ido, no me quería ir del país, había desechado tres o cuatro ofertas, y desecho, gracias a Dios, una oferta mensual. Y me quedé con este plan, se lo mostré a Julio Grondona, le gustó, le hizo los retoques, gracias a lo que Julio Grondona apoyó, este plan está caminando. Me he encontrado que los chicos hoy no saben coordinar, cuando nosotros coordinamos jugando a la rayuela, y eso era un trabajo coordinativo, y hoy no lo hace. Me he encontrado con sobrinos, yo tengo un sobrino varón y dos hijas mujeres, hermosas, pero el varón es el que me trae, porque es el que ve fútbol conmigo, no sabe trepar un árbol. Le tuve que enseñar a trepar un árbol, le tuve que enseñar a cazar mariposas. Es decir, todos los juegos que nosotros teníamos cuando éramos pequeños, hoy los chicos, detrás de una computadora o detrás de un montón de elementos, que son buenos, quizás a veces no lo saben utilizar en lo que se necesite. Cuando yo vengo a hablar, lo primero que tengo que ver y hablar, mi plan se tiene que adaptar al lugar. Y primero me tengo que adaptar yo al lugar. Si yo vengo hablando desde arriba, desde un púlpito, ya no entro en la gente, tengo que entrar el primero acá, en el corazón de la gente. Yo vengo a hablar de fútbol, y el fútbol es materia discutible para todos. Por lo tanto vamos a poner entre todos esta hora y media que vamos a charlar juntos.